hola bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog en este vídeo vamos a ver cómo hace una familia de escasos recursos para conseguir para el almuerzo diario espero el vídeo le guste compartanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero blog 505 vamos a presentar miren un lavandero lavandero cocinero es donde lo mando a hacer a nagarote hola buenos días bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog nos encontramos en la casa de doña olga aydaluz siempre se me olvidan los nombres soy pendejo con doña aydaluz royce hoy vamos a hablar con cuánto una familia de escasos recursos hace un almuerzo para cuántas personas somos por todo aquí como quince somos diez somos diez y cocinamos dos libras de arroz a medio día y que son son la tribu de israel entonces ella cocina dos libras de arroz diario cuánto vale cada la libra de arroz 22 el más bueno el champú el regular el regular y la cuarta de cuánto aceite usa 22 22 22 la cuarta de aceite para que vayan metiéndole plumas ya que yo soy malo a las matemáticas entonces hoy que va a cocinar voy a hacer un arrocito dos libras de arroz que me bueno que me pude lograr a comprar voy a hacer este voy a cocinar unos bananitos voy a comprar 20 pesitos frijoles que un poquito se dan en la venta 20 cordobas para toda esa gente un poquito hasta que sea cuatro grados cada uno y de fresco que beben bebemos agua porque no tenemos para comprar una vaciosa entonces dos libras de arroz cuánto le costó la cuarta de aceite cuánto vale 22 cordobas 22 la cuarta y cuánta cuarta utiliza diario la cuarta dos cuartas por la cena tienes que comprar dos botellitas de aceite entonces estas dos libras de arroz le duran solo para el almuerzo solo para el medio día si a la grande y entonces en la tarde que en la tarde no se busca el que hacer por ejemplo una cena típica bueno de vuelta compramos frijoles porque damos un poquito de arroz para hacer un poquito de gallo pinto para ir medio ajustar con que lo acompañan bueno entonces compramos cuajaditas de 2 pesos cuajaditas de 2 cordobas tortillas y tortillas café unas 4 no, café no debemos en la mañana que es el desayuno en la mañana si debemos café con pan café con pan café con pan entonces aquí podemos ver miren la cocina de doña Aida Royce Royce guardado no, Royce entonces ella va a hacer el almuerzo para 10 personas si para 10 personas oye si, aquí bueno ustedes pueden ver que el arrocito lo combinamos mi hija porque como su marido trabaja y ella no trabaja pues no tiene trabajo ahorita por el momento mi nera que viene a hacer elote para ayudarse para sobrevivir entonces a un almuerzo le echan la vaca entre cuanto y el toro no le echan no solo la vaca solo la vaca le echamos por ahí crema no como no una crema ahorita lo vamos a comer de arroz y frijolito con crema bueno voy a quedar entonces esa es la comida hípica del nicaragüense de hoy en día esta dura la situación verdad esta dura esta difícil bueno yo cuando lo deseara comprarme un pollito pero esta situación no se puede por ejemplo cuando se quieren comer un pollo con papas o verduras bueno cuando un día que lo comemos un día que mi hijo trabaja pues lo poco que gana ahí lo comemos entre todo el pollito lo compramos lo hacemos con papita ahí para ajustar medio pero esos son los treinta pero esos son los quince y los treinta que se puede comprar bueno vamos a ver aquí vamos a ver aquí los quince y los treinta los quince y los treinta ¿Llanes es verdad que te llamas? Jessica Jessica yessica hombre que yo con los nombres a que se llamen los nombres esos son los elotes esos son los famosos elotes esos son los famosos elotes a como los vas a vender a veinte pesos porque ahorita miren hermosos tiernos van a estar bien ricos bien ricos bien ricos bien ricos bien ricos un deleite y entonces este ahorita vamos aquí eh a ponerlo al huevo ese ese lavandero lavandero fusionado con cocinero si es un transformer el maje es un transformer aquí hacemos la venta porque ahí no hay de otra ahí se hace bueno vamos a cortar tenemos problemas también que cuando se me pasa mi cocina ustedes pueden ver que el cinta podrido y todo se me pasa entonces esperamos que hasta que pase la lluvia para poder cocinar para poder comer ¿está pasconeado el cinto? todo el cinto está pasconeado todo se pasa ahí te puede ver todo se pasa y aquí debe ser un calorazo infernal todo se pasa usted viera que vivimos esta pobreza pues que ahí vamos sobreviviendo como se puede pues entonces ahorita va a proceder a cocinar doña Aida espero el video les este gustando para cualquier ayuda pueden contactarme al 86 49 6 2 35 Aida es hermana de la Roberta guardado perdón Royce entonces ahí va a echar el aceite mire es buena cocinera usted o le queda masoso el arroz no el arroz a mi me queda voladito fíjese que a mi me queda masoso hasta en bueno a mi el arroz queda voladito sabroso calientito lo comemos sabroso en medio día arriba ahora si entonces ahí esta pro es zurda si somos zurdos pues somos ñurdos entonces tanto mate no lo le hacen hoy arroz frijoles cocidos arroz frijolitos cocidos vamos a comprar una crema tensada yo puedo quitar que mi hija la va a poner ella tortilla no vamos a cocinar unos banalitos ya lo mando a comprar ella también mas rico es el banano si mas rico es el banano vamos a comprar dos cuantas libras son esas me dijo dos libras dos libras no queda nada dos libras un poquito mas no queda nada son bastantes niños Sí, porque ahí está enfermo que tiene ella. Como puede ver usted, pues también, esta cocineta que yo tengo, me la regalaron. Me la vinieron a dar, porque yo tenía cocina. ¿Quién se la...? Ah, de la que había el gobierno. De tanta lluvia se me pudrió, ¿no? Una persona, una señora, me la regaló. De tanta lluvia que le cayó, se me pudrió mi cocina. Y aquí debe ser caliente, ¿verdad? Sí. Bueno, así vamos a cortar. Entonces ahí está la crema. ¿Cuánto le costó la crema? 35. 35. ¿Y la cebolla? ¿Cuánto vale? 10 pesos. ¿6? 10 pesos. ¿10 cordobas y la chiltoma? 10 pesos la cebolla, la chiltoma, vale 7. 7. ¿Vale 7? 7 cordobas y la chiltoma. Una de esta vale 25 cordobas. Una conchita. Ah, más la salsa de tomate. La salsa vale 15. Sí. La salsa vale 15. Y... La mantequilla vale... ¿Con cuántas láminas de zinc repara su cocina? 4 láminas de zinc. ¿4 láminas? Sí. Pero me imagino que aquí tenía un fogón porque estaba puro con til. Sí, había un fuego porque antes que tuviera esta cocinita yo tenía fuego aquí. Y aquí, ahí cocinaba con... Sí, ahí cocinaba en el fuego. Entonces, uno pone el arroz. El otro pone los frijoles. El otro pone la crema. Sí, ¿verdad? Usted puede ver que ya mandó a comprar la crema. Y hija mandó a comprar la crema. Todos los días, ¿qué día le trabajó? No, 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 yo le trajo. Yo trabajó en el sandino. En el sandino, un día, una señora de plago y plancha. Lago y plancha usted. Lago y plancha, los lunes, un día. Un día. ¿Cuánto agarra? ¿Cuánto gana ese día? Pues yo cuando yo me voy son 300 pesos, que no son nada. ¿300 diario? No, que va a ser un día. Ah, por eso diario. Yo no tengo lavado y la plancha. ¿Cuánto se puede durar? Bueno, si yo me meto al palillo, no me saco con ningún pecho. Espera, o sea, no. ¿Ya le echó el agua ahí? Sí, ya le eché el agua. ¿Ya la tiene medida? Ya, sí. ¿Ese maíz con cacao para pinolillo? Sí, para pinolillo, sí. Yo todo me fijo, veo. Soy un escáner. Sí, mamá. Vá a ver, fíjame, cada vez es malo. Elio, pero vos me pariste. ¿A quién salí entonces? ¿Sí o no? Sí, sí, bien. Entonces hoy, ahí está la avena, mire. Vamos a hacer la avenita a mediodía para el almuerzo. Hoy van a comer rico. Sí, vamos a comer rico. Pues, ¿verdad que aunque uno sea pobre, aburre comer diario? No, y cuando la comida se come caliente, se come rica. No, no, verdad que a veces uno se aburre. Uno debe que quiere su carnita asada, su pollito asado, su sopita. Y ahí uno como pobre... Yo quisiera comer una carne asada, un pollito tapado, pero esta pobreza no se puede. Ah, vamos a ver ahí si los suscriptores se animan. La pobreza está dura, está. Ahí aunque sea para que un día coma pollo tapado, nos voy a mandar un billete ahí. Al suave. Mira cómo está la pobreza, porque ya viene de oro verde a vender el oro. Para poder vivir. Sí, no, sí está dura la cosa. Ahora la cogemos. Entonces aquí anda comprando los frijoles. 20 pesos. 20 pesos. Un toquecito cada uno. Dígale que le echen sopa para... Aquí ando en mi barrio. Miren, este es mi barrio. Aquí venden fresco. Enseñenme los 20. ¿Cuánto es eso de frijoles? 20 pesos. Para 10 personas. Ahora anda comprando las tortillas. ¿Cuánto es eso de tortillas? 20 pesos. Las tortillas más chiquitas, se apagan pupusa. Aquí nos encontramos en la mejor tortillería. En la mejor tortillería del barrio Rafael Ángel Ríos. ¿A dónde están las mejores tortillas del barrio Rafael Ríos? Aquí el de la Marta. A mí son de la Marta, pero no son tortillas. Porque son cabecitas, son ricas. Bueno, nos vamos pues. Entonces ya tiene los frijoles. Ya tengo los frijolitos. Las tortillas. Y las demás que tengo ahí adentro. Entonces señora. Entonces ya casi está el almuerzo, ¿verdad? Enseña el arroz, ¿cómo va? Ya va a estar, un poquito más ahí está. Está el arroz, miren. Miren qué boladito. Ustedes dicen que... Ya vieron, miren. Sí. Boladito hasta... Va a salir volando, están volados. Ah, mira, no me queda más oso. Entonces aquí tenemos los frijoles. Hasta los frijoles. 20 cordobas, miren. 20 pesos para dispersión. 20 cordobas de frijoles. ¿Cuánto gastan las tortillas? 20 pesos. 20 cordobas de tortillas. Y así es como una familia de escasos recursos en Nicaragua. Almuerza casi a diario. Eso es lo mismo de siempre. El mismo menú. Sí. ¿No varía? Nada, no varía. Lo que varía es que puede ser queso, crema. Puede ser queso, crema, sí. Bueno, vamos a esperar que esté. ¿Ahora les da cuánto tiempo? De cocinio. Hora y media. Una hora y media. Allá mismo los vende. Allá mismo. Se vende rápido. Ahí se tiene que ganar en el nombre de Dios. Voy a decirle. ¿Va a querer elote? No. Ha puesto abuela. Se cayeron 30 pesos. La música, la música, la música, la música. Entonces vamos a ver el almuerzo casi diario. Comen aquí en esta familia. Doña Aida Royce. Ahí está sirviendo el arroz. Vamos a ver ese arroz. ¿Cómo quedó? Sí, mamá. Mira voladito. Están los frijoles contados. Contados, ¿verdad? Sí. Aquí está, Jessica. ¿Por qué no los saca todos, los cuenta y los multiplica por 10? Entonces con crema. Jessica. Miren. Para que ajustemos. Toma, Jessica. Tortillas. Espérame, espérame. Entonces ahí tenemos, miren. Arroz, frijoles, crema y tortilla. Esta es una comida tradicional de familias. De bajos recursos en Managua, Nicaragua. Aunque ellos quisieran tirarse un pollo con verdura. Una carne asada. Una carne con verdura. Un bistec. No pueden. Por la situación que está atravesando el país. Si usted quiere ayudarle a Doña Aida Royce. Me pueden contactar a mí al 8649-6235. Que yo estaré aquí haciéndole llegar la ayuda. Espero el video le guste. Compártanlo. Denle un like y suscríbanse a su canal. Pinolero Vlog 505.